4. 5. 7. 9. 11. 12. 12. 15. 16. 15. 15. 16. 16. Cuando te amo, te necesito, no me abandones, perdóname. Si se va, pues sin ti no le, no le veas. Oh Padre Jesús, no comprendí, crucificé a mi Jesús, nunca pensé. Que fuera así, que mi Señor por fin murió. Como cordero, fue al matadero. Su cuerpo nobre, en el matadero. Ay, Señor, por fin murió. Oh Padre Jesús, recorre Jesús y yo viví. Oh Padre Jesús, cuando te amo, te necesito, no me abandones, perdóname. Si se va, pues sin ti no le, no le, no le, no le, no le. Amén. Amén.